¿Adivinen quién está en Tierras Peruchas? No lo sé, tú dime. ¡No! ¡¿Qué haces eso con la lisiada?! ¡No! ¡No te lo puedo creer! Sí, pues, la actriz y Tati Cantoral, cariñosamente recordada por la teleaudiencia como la malvadísima Soraya Montenegro, de la novela María, la del barrio, la está pasando de lo lindo en nuestro hermoso Cusco City. Pero la mexicana no vino sola, llegó a la ciudad imperial en compañía de sus tres bendiciones, quienes se nota la están pasando pero espectacular en este viaje turístico. Y es que al parecer nuestra recordada... ¡¿Qué haces eso con la lisiada?! ¡Uy, qué miedo! Quiso visitar Machu Picchu con fines de paz y espiritualidad, porque en las fotitos de su cuenta de Instagram, la actriz solo ha tenido palabras de agradecimiento con la gente peruana y la pacha, por permitirle ver en su máximo esplendor a una de las siete maravillas del mundo. Todo jugó a su favor, pues el sol resplandecía en el majestuoso imperio de los Incas. ¡Viva Perú y su gente! Hashtag por la paz. Agradecida con la Pachamama. En sus redes sociales, Itati compartió fotitos del recuerdo de todos los lugares turísticos que visitó en nuestro Cusco lindo, como la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción o mejor conocida como la Catedral de Cusco, el Museo Inca y la Piedra de los Doce Ángulos. Además, la actriz y su familia se hospedaron en un hermoso hotel de arquitectura colonial con piscina y todo. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero no solo disfrutó de las calles y sitios turísticos de Cusco, sino que la actriz publicó unos videítos en donde se ve a sus tres hijos metiéndose su respectivo baile típico junto a danzantes peruanos, que con trajes coloridos alegraron el viaje de Itati en los pasillos del tren que los lleva hasta las majestuosas tierras de Machu Picchu. ¿Y cómo reaccionaron sus fans peruanos al enterarse de la estadía de la actriz en tierras cusqueñas? Pues se emocionaron hasta las lágrimas que vive esta familia hermosa que son queridos en Perú. ¡Churra! ¡Disfruta de Perú, mi tierra bella! ¡Qué bellos! ¡Zoraya, te queremos! ¡Qué hermoso! ¡Estás en mi país, Perú! ¡Disfruta al máximo! Y aunque por ahí nos enteramos de que previa a esta visita, la mexicana ya había llegado a Cusco hasta en dos oportunidades, ella mencionó que siempre volverá a la ciudad imperial una y otra vez, ya que es una de sus ciudades favoritas por su cultura y gastronomía. Y le damos todita la razón, nunca serán demasiadas veces para regresar a esa tierra sagrada. Si te gustó este video no olvides de darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!